Toma Invisible con todo, eh? Sancame esta Parito, ten un poquito de la visita que voy a secar Para que quede mejor, viste? Ven, adiós Ahí está Toma X24, acción Hola amigos, como andan? Como andan? Como andan? Yo ya tengo sueño Como andan? No sé que estoy con sueño ya, no? Como andan? La ultima, la ultima, he hecho? La ultima Parado, parado